Me gusta mucho. Estoy construyendo una colección de arte con la base del feminismo, del feminismo puro, que busca la igualdad. Entonces estoy como buscando y quiero crear como una galería que todos estos objetos sean creados por mujeres. Entonces estoy como, me gusta mucho viajar y aprovecho mis viajes para mezclar esto. Pero la verdad es que en mi día a día, hace mucho comprendí que el tiempo era limitado, ¿no? Entonces lo que hice fue como homogenizar todas las cosas que me gustaban para poder vivirlo todo al mismo tiempo. Entonces, como me encanta, soy muy sociable, pues igual puedo estar desayunando con alguien, pero a la vez estoy trabajando, pero a la vez estoy desayunando, tomando un café como me gusta. En mi día a día, mi día perfecto sería, por ejemplo, trato de hacerlo. Antes de irme a la oficina, estoy intentando ir al gimnasio, como muchas mujeres, como dije, nos dejamos casi siempre de ladito. Ahorita estoy como tratando de retomarme, de empezar a ejercitarme. Entonces, en mi día ideal, voy al gimnasio muy temprano, me levanto, trato de meditar poquito. Voy al gimnasio, regreso. Mi hija se levanta para tomar un café conmigo antes de irme a la oficina. Yo tomo un café con mi familia, con mi esposo y con mi hija, que son un encanto. Juego un poco con mis animales. Tengo una gatita y una perrita. Ahora, busco jugar con ellos y luego ya me voy al trabajo. Y trato siempre de llegar a cenar a casa y de hacer, creo que las cosas más simples son las más maravillosas, las que he ido descubriendo, que el trabajar y el lograr es un juego. Lo más valioso siempre es rodearte de las personas que tú amas y pasar tiempo de calidad haciendo las cosas más sencillas. Cocinando, tomando una copita de vino, leyendo un libro, platicando, haciendo una videollamada con alguien que quieres. Entonces, mi vida es muy sencilla en ese aspecto. Y hoy estoy como pintando también. Entonces, me dediqué un poquito a pintar y pues a coleccionar, como dije, a empezar a comprar como esas pequeñas piezas. Como esta tacita que es de una artista mexicana, una diseñadora mexicana. Entonces, así me gusta rodearme de pequeñas cositas que me gusten mucho. Gracias. 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 Gracias.